Hola, yo soy Sara y yo les Día. Somos de Tercero de Primana y os venimos a recomendar este libro que se titula Las Niñas Rebeldes. El libro habla de mujeres valientes que lucharon por la libertad. Se lo recomendamos a los niños y niñas de 8 o 9 años o más mayores porque pensamos que todas las niñas merecen crecer pensando que pueden ser lo que ellas quieran.